Es un curso que viene a través de la CAME, pero que nace desde la Secretaría de Comercio de la Provincia de Santa Fe. Nace desde el Ministerio de Producción de la Provincia de Santa Fe, como una inquietud que tienen los comerciantes, sobre todo en la Provincia de Santa Fe, de capacitación. Está dirigido exclusivamente a los pequeños comerciantes y emprendedores de la Provincia de Santa Fe. Es una diplomatura que consta de cuatro módulos y dura cinco meses. ¿Se dicta aquí en las instalaciones del SEM? No, es un curso online. Se cursa en la plataforma virtual de la CAME. Yo he hecho dos diplomaturas a través de la plataforma virtual y es sencillo, es cómodo, porque se puede cursar en cualquier horario. Tenemos que por ahí amigarnos con estas modalidades y lo puede hacer cada uno desde su casa. Si tienen algún inconveniente para inscribirse o alguna consulta, la pueden hacer con nosotros y nosotros hacemos el trámite. ¿Se inscriben aquí? Sí, se pueden inscribir aquí o se inscriben a través del link que está en el Facebook. Lo pusimos en el Facebook o en la página de la CAME o en la página de FSECO, de la Federación de Centros Comerciales. También está. Está el flyer, hacen clic en el banner del curso y les pide los datos para inscribirse. Son cuatro módulos distintos que tienen desde comercio electrónico, finanzas, marketing y gestión comercial. ¿Qué costo tiene? Es gratuito. Sí, no es gratuito, digamos, para la CAME. La CAME lo paga porque pagan los profesionales y la universidad con la que trabaja y hace el curso, que generalmente es la UCES. Pero, bueno, ese costo se absorbe desde Secretaría de Comercio y desde CAME. Por eso es importante que se utilice, que se use, porque cuando se trabaja o se gestionan cursos así, se prevé un presupuesto. Si el curso no se puede realizar, es como que no hay intención, no hay ganas y después es muy difícil volver a gestionar y a pedir un curso de esos. Porque si ya no se pudo hacer una vez, es como que no se presta atención. Por eso se pide el interés en el mismo. Sí, sí, sí. Sí, porque es muy valioso. Hay que empezar a contar con las herramientas de e-commerce, de marketing digital, comercio electrónico. Venimos insistiendo desde hace un tiempo a esta parte. Es algo que se viene. Es algo que hay que saber usar. No hay que temerle ni verlo como un enemigo. Hay que verlo como un aliado y también utilizar las herramientas.